Buenos días amigos, que Dios me los bendiga, donde quiera que se encuentren, por acá nos encontramos nuevamente. Como pueden ver, en este lindo lugar, nuevamente pues, hoy venimos a traer lo que son unos arbolitos de melina para sembrar en la casa. Sí, pues, vamos a llevar unos 10, yo creo, unos 6. Unos 10, digo yo. No sé si salen estos, está bien. Ah, miren, no están muy duros. Estos pegan en escoba. Pegan, Ban Juan. Así es amigos, saluditos y bendiciones, que Dios los bendiga. Aquí nos encontramos, hoy lo vamos a hacer así, ¿verdad? Ah, lo vamos a hacer así. Sí. Sí, va. No pega. No pega. No, 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 no le impide. No, ah, echa retoño. Sí, pega. Sí, pues, está bien, entonces hoy nos vamos a llevar unos arbolitos. ¿Unos arbolitos, va? Sí, los más grandecitos. De melina, dice don Juan, que se le puede quitar las hojas, ¿verdad? Entonces, pues, él sabe de plantas. Ajá. Y entonces, sí, ahí está bien, don Juan. Sí, entonces. Ajá. Pero lo que se siembra y se pega, él bota todo eso. Ajá, sí, porque eso he visto yo, fíjese, que cuando uno siembra un arbolito, siempre bota lo que es la hojita. Y queda nomás el puro chiribisquito, pero a la larga. Es tronco, viejo. Ah, ese es tronco, ah. Ahí está don Juan arrancando el arbolito, miren. Así es, miren a mí. Ahí están, ve. Vamos a ver, cuando estén pegados, el mes, él ya está bien pegadito. Es que ese palo luego crece, va, don Juan. Miren ese palo. Como no lo cuida. Él se curvió, ah. Sí. Se van rectos. Sí, pues se van rectos. Entonces nosotros por acá estamos en la orilla de una carretera, una ruta cañera, ¿verdad? Ah, vaya, está bien. Como pueden ver aquí, ven. Miren, ahí está la orilla de Cañal. Aquí venimos en la calle, aquí parqueamos la moto, ahí está. Hoy nos trajimos la otra. Un día una, un día la otra. Una vez toda una. Sí. Ahí está cortando el otro. Ahí hay cuatro. Ya lleva cuatro, ahí miren. Sí, vamos. Sí, pues. Aquí hay más ya que le digo que están bien bonitos. ¿Y el otro día? Sí, bueno, dos, tres tareas. Calidad, don Juan, miren cómo están ahí. La vez pasada les sembré a un don. Ajá. Como unos 300 palos así. ¿Tanto? Bastante. Pero me imagino, el terreno era grande. Era grande. Sí. Bueno, aquí el terreno. Sí, tiene el terreno. Ajá. Pero, don Juan, que así lo sembró usted sin hoja. Ajá. Ajá. Sí, se lo llené porque me dijo, consígame. Me dijo, yo le voy a para los aguas. Me dijo, está bueno. Levé 175 palos. Padre santo. Como cinco y uno me dio. De jodido. No le va a dar mucho. Ese don Juan. No le dio nada, Juan. Ay, no. Chistoso. Uno ya. Uno va a conocer a la gente. Sí, dije yo. De chiste le sirve. De chiste le sirve, pues, porque. No, uno tiene que. Sí. No, pero. Sí. No, pero fíjese que. Sí, es cierto. Pero fíjese que alguien que le hace un favor a uno, pues, ni modo. Aunque sea uno, como digo yo, no una cosa cara, una cosa sencilla, pero agradece uno. Cinco y uno. Yo tengo que poner la cara porque fui con otro señor que tenía el terreno. Ajá. Ajá. Le fue a pedir palitos. Ah, sí, está. Ah. Ah, sí, porque uno, imagínese, lleva lo mejor, va. Dice uno, mayormente, si así, como le dijo él, pues, le voy a dar para las aguas, diciendo, ay, en algo me va a regalar. Sí, pero por, como dicen, va, por buena gente, uno lo joden a veces. Y llegó, los palos así llegaron, miren. Grandotes. Grandotes. Sí, pues, esos ya dan madera, miren, pero aquí son de una finca. Sí, llegaron porque yo trabajé con él y me daban mi trabajito, sí, van a ir. Sí. Me daban mi trabajito y llegaron así. Sí, porque esos luego crecen. Y total de qué, hasta hoy día. Aquí hay un grandote, miren, Juan. Ahí van cuatro y cuatro, ocho. Ya van ocho. Ese, ahí hay un grandote, miren. Sí, Juan, ese está bonito. Ahí está. Ya lo arrancó. Ahí está, miren, amigos, el palito. Está miren. Está bien chulo. Ahí se lo llevan así barbeadito y todo. Ajá, él pega, es cierto. Ese no quiere mucho, mucho cuidado. Ajá. El que quede donde necesita cuidado cuando él lleva creciendo, podándolo, para que se vayan rectos. Para que se vayan rectos. Ajá. Si no se hacen un troncón y se hacen chaparros, va. También, si uno los quiere dejar que se pongan bien ramón, porque le dan leña. Sí, es cierto. Ajá. Esto ya le digo, antes, cuando vino este palito. Ajá. Ese es melena. Así venían, miren. A ver, estos dos. Yo, yo. Ah, chiquitito. Yo quería sembrar también. Así venían. Ah. Venían como aquellas bolsas que le traje. Sí, pilón. El pilón. Ah. Tanto valían. Tres quetzales valía el pilón. Ah, miren. ¿Dónde? Cien palos eran tres mil. 300 quetzales. ¿Trescientos? ¿Trescientos? Sí. Trescientos. 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 Ajá. Y lo compraba la gente. Entonces yo les decía yo, que ¿para qué compran así en pilón? Sí. Y eso pegan en escoba. En escoba pegan. Entonces el cedro, el palo blanco, el matrizguate, este otro palo de caoba, ese melina. Ah, caoba es bueno. Sí, nosotros le decimos en escoba, así como los está arrancando don Juan. En escoba. Ajá, solo arrancados y los vamos a sembrar sin meterlos en bolsa, sin nada, ¿verdad? No, ya solo hacen uno a la pura tierra. A la pura tierra. Vamos a ver por acá. Sí, pues ya arrancó otro por ahí, don Juan. Miren, qué chulada. Bien bonito se ven, va. Entonces hoy los vamos a sembrar bolitos, amigos, porque es un beneficio. Sirven en la casa. Sirven para beneficio de la misma casa. O sea que así como la vez pasada, van Juan, cuando hicimos así la cocinita y todo eso, uno quiere palitos. Y si uno tiene esos palos, bota un árbol grande y tienen ramas. Ajá, tienen ramas para así. Sí, aquí hay otro. Aquí hay un grandote, ¿ve? Este, ¿ve? Ahí está la hojita, miren amigos. Este es árbol de melina. Es para madera y para leñita. Es buenísimo. Ajá. Ahí arrancó el otro, Juan. Una vez, me dijeron unos de Oriente y me dijeron que cómo podían conseguir semillas. ¿De melina? Sí. Ah. ¿Qué será que se da? Es la hojita. Es que... Vieron que le dijeron, tú no es tú y dónde podemos coser. Gloria, el cerco. No. Ustedes cuando se vayan, se vayan ya de regreso para la casa de ustedes. Ajá. Yendo para Cucáles. En el asfalto. Sí, en el asfalto hay bastante. En el asfalto, a María, eso también. Sí, eso le iba a decir yo ahorita. Me quitó la palabra de la boca. Que todos estos palitos es aquel semillero amarillo que se mira como que es Nancy. Ajá. Y entonces, recojan semillas, les dije yo, y lleven palitos. Les dije, solo así, ¿no? Ajá. Una vez fui con ellos. Ese tiene un hijito a la par, miren. Ajá. Un chiquititito. Y fui con ellos ya hace años. Ya están grandes. En el asfalto de melina, en el oriente. ¿Ya están grandes? Ya están grandes. Ya pues. Mire, pues, qué bueno, va. Si usted quiere sembrar unos 100 o una cantidad, es solo en escoba. Solo en escoba. Y es mejor sembrar ya grandes que chiquitos. Ay, Dios. Que crezcan. Ajá. Ya sembramos así, miren. Ajá. Así de este año, de este tamaño. Sí. De unos seis meses. Ajá. Estos, ¿cuántos tiempos tendrán? Ajá. Estos son de esta temporada. Son de este invierno. Son de este invierno. Pero no hay más grandes, mire, solo eso. Ah, lo que pasa es que como aquí componen la calle, la máquina se los pasa arrumando. Pero están bonitos. Sí, ya están grandes. ¿Cómo haces? Sí, con esos, digo yo. Esos tienen buen tamaño. ¿Eso? Sí, pues. Él dobla este cojollito. Sí, ese se le cae. Y aquí empiezan otras revivias. Sí. Ahí hay unos chiquitillos, miren, amigos. Pero esos, ay, Dios. Esos para que lleguen así todavía tardan como un año, creo yo. Sí. Ajá. Entonces, como dice Juan, mejor grandecitos. Que van a estar más mejor. Ajá. Esto, pues, el día de hoy salimos por acá a traer unos arbolitos. Y bueno, pues ya. Ya los arrancamos, gracias a Dios. Ahí están en escobita, pues. Vamos a sembrarlos allá en casita, ¿verdad? Tal vez ustedes dirán, pues ya tienen mucho árbol sembrado. Es cierto. Pero estos árboles se van rectos. Y ahí vamos a buscarles un lugar especial. Donde no nos... Ajá. Ahí están, ve, tan bonitos. Sí. Sí, es cierto. Ajá. Levántelos ahí. Ah, ahí lleva el machete. Pero vea para acá. Cuidado. Ahí están todos. Ahí está. Me echas una sonrisa, güey. Ahí está. Ahí están, Juan. Sí, pues. Para que ustedes los vean bien ahí, amigos. Ahí están los arbolitos. Es una idea para cualquiera. Sí, para cualquier persona. Sí, es bonito. Ya grandecito y quiere sembrar este palo melina en escobita. Ala, miren qué bonitos. ¿Para qué va a sembrar así en pilón? Sí, es cierto. ¿Para qué va a sembrar así en pilón? Sí, es cierto. Más bonito. Más bonito. Sí, es cierto. Entonces ustedes van a ver de qué manera los vamos a sembrar en la casa, ¿verdad? En qué lugarcito los vamos a ubicar, ya que les vamos a buscar ahí un buen lugar para que los palitos pues crezcan bien. Crezcan bien. Ajá. Y no afecte al terreno, ¿verdad? Ni que ellos queden en mal lugar. Está contando. ¿16? ¿16? Está bien, digo yo. ¿16? Sí, está bien porque vamos a ver de dónde los vamos a sembrar. De que caben, caben. Sí. Ya juntamos los 18. Ah, pero vamos a agarrar aquí para abajo. Sí. Va, entonces los cortamos allá abajito. Sí, pues así es, amigos. Pues entonces que Dios me los bendiga. Esperamos que les guste este bonito video. Vean dónde nos encontramos nosotros. En una ruta cañera, como les decía. Allá salieron unos niños, güey. Un callejón. Entonces, pues esta es una ruta cañera, ¿verdad? Bien bonita, por cierto. Está silencio porque ahorita no es tiempo de zafra. Entonces que Dios... ¿Ah? ¿Le metemos dentro de costar? Vaya, sí, para que no le boten tierra. Bueno, que Dios me los bendiga, amigos. Y que pasen un lindo día. Así es, amigos. Saluditos. Y dejen sus lindos comentarios, sus lindos vistas ahí. Que Dios los bendiga. Así es. Adiós. 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 Gracias.